¿Vamos a disfrutar de la noche o no vamos a disfrutar de la noche? Hay que vivir la vida porque, oye, cuando uno menos se lo espera, cuando uno menos se da cuenta, el instante, el instante pasó, te va a gustar, ya lo sabes. ¡Vamos! 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 Entre dormir despierto en el tacón, como un ladrón tu recuerdo, trató de atraparlo y se me va entre los medios, y el instante pasó. Solo una historia más, de billones de caras que hay en una ciudad, como el alimento dura solo un momento y el instante pasó. Solo una historia más, de billones de caras que hay en una ciudad, como el alimento dura solo un momento y el instante pasó. Solo una historia más, de billones de caras que hay en una ciudad, como el alimento dura solo un momento y el instante pasó.